Me dicen que soy borracho, que ya perdí hasta la vergüenza No saben lo que yo siento, dentro de mi alma, por esa ingrata A diario me ven borracho, y ya de todo perdí la cuenta Mi casa es la cantina, si un día me buscas, ahí me encuentras Me dicen el borrachito, toda la gente se ríe de mi Es que me dejó mi chata, y en la bebida yo me perdí El hombre cuando anda herido, de día y de noche, quiere embriagarse Una hembra cuando se quiere, ni con el vino puede olvidarse No más yo sé cómo sufro, lo que yo siento es un tormento Si me encuentras bien borracho, creo que como hombre tengo derecho Me dicen el borrachito, toda la gente se ríe de mi Es que me dejó mi chata, y en la bebida yo me perdí ¡Ey!